Buenas noches. Buenas noches. Siempre me ganan ustedes, ¿verdad? Siempre quiero terminar un minuto antes con el grupo que tengo anterior y en todo lo que voy cerrando la sesión y que me tira en este caso Zoom para poder tener la grabación, pues me tardo ese minuto para entrar a las nueve en punto con cero. Pero bueno, acá nos encontramos ya. Creo que solamente hay cinco participantes, ¿verdad? Muy bien, miren, voy a iniciar la clase de este día por el tiempo. Ustedes saben que nuestra hora se va pues bastante rápido. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta clase y última de esta semana. Ha sido de mucho provecho cada día las diferentes acciones que hemos trabajado en Excel y es por eso que quiero invitar a cada uno de ustedes a que deben de finalizar lo que se encuentra en el aula virtual. Recuerden que ustedes tienen tres evaluaciones que realizar y lo tienen hasta el día de mañana a medianoche para poderlos hacer. Cada semana es un módulo que vamos viendo y es por eso que quiero irme en este momento para lo que es el aula virtual si usted todavía no ha ingresado. Estando acá, miren, en lo que es nuestra aula virtual aparece de esta forma. Si nosotros le damos clic acá a la imagen, vean que acá hay un vínculo, los va a llevar al inicio. Pero si usted ya ingresó al aula virtual, ya subo viendo los videos, los contenidos, usted le puede dar continuar con el curso. Quiere decir que lo va a llevar hasta donde usted se ha quedado. Entonces, ingresando ya acá a lo que es el curso, esta semana hemos trabajado en la sección uno, que son los conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Quiero invitarlo, por favor, a que puedan trabajar cada una de las evaluaciones que se encuentran acá. Recuérdese que para que no se le vaya acumulando y en este caso, pues no se vaya a sentir más pesado hacerlas hasta el final y que no es correcto, debe de irlas haciendo cada semana. Es por eso que el día de mañana, la hora que tenemos este día, nuestra clase sincrónica, utilícela para hacer las evaluaciones. Acá, cuando usted ingresa a lo que son los contenidos y videos, van a visualizar en ese momento acá un chequecito verde. Quiere decir que ese es el progreso que le va contando la plataforma, en la cual usted tiene que completar el 80%, porque creo, y si no más recuerdo, el otro 20% es la participación que ustedes tienen conmigo. Entonces, acá, mire, esta es, en este caso, información. Tenemos video, información, video, y acá se encuentra el primer laboratorio, que son preguntas bastante fáciles e igual que ya hemos realizado acá con los ejercicios que vamos viendo en cada uno de los temas. Después, nuevamente, tenemos información, video, y tenemos otra segunda evaluación corta que ustedes tienen que ir realizando. Y acá, al final, miren, del tema que vamos a ver este día y que estamos concluyendo la primera semana, tienen la última evaluación. Yo he tratado de ir visualizando las evaluaciones que se encuentran acá para poderlos ir orientando en los temas que vamos viendo. Por eso es importante que usted realice las evaluaciones. Les comentaba el día de ayer, y ya que estamos acá en el aula, que ya me dieron permiso para poder ver su progreso. Veo acá que hay algunos que todavía no han iniciado la segunda lectura. Es importante que usted lo haga. Entonces, bueno, no les voy a enseñar acá las notas que han obtenido todos, pero creo que ya ustedes ya han podido visualizar si sacaron buenas notas, si sacaron 10, si sacaron, en este caso, 6.33. Ahí les va indicando, en este caso, lo que son los resultados. Les pido, por favor, que el día de mañana tienen que finalizar con lo que serían estas actividades que se encuentran acá. Mis actividades, que son las dos que les he dejado, tienen hasta el día sábado para poder verlas y entregar. Este día no les voy a colocar ninguna actividad. Nos desconectamos y ya ustedes se quedan con las actividades que se encuentran en el aula virtual si no las han trabajado. Si usted ha ido progresando en los días en el aula virtual, excelente y lo felicito. Así debe de ser para que no vaya acumulando trabajo para las siguientes semanas. Si no, cuando el curso vaya finalizando, puede, en este caso, confundirse y sacar mala nota. Entonces, por favor, los invito a que puedan participar con las diferentes acciones que se encuentran en el aula virtual. No sé si de acá ustedes tienen alguna consulta de cómo poder ir viendo su progreso o si ya han visualizado acá lo que es el aula virtual. Buenas noches, Jonathan. ¿Me dicen por favor o ya ingresaron y ya van, en este caso, en la tercera lección o cuarta lección? Ingeniera, entiendo yo que para esta semana era lo correspondiente solamente de la sección 1. La sección 1. Exacto. Solamente la sección 1. Yo quiero, yo quiero hacerles una sugerencia. Yo sé que ustedes tal vez pueden ver todos los contenidos acá, pero si usted se pone a ver toda la información, puede llegarse a confundir y pensar que en ese tema nos encontramos o por qué. Mire, no me he explicado eso. Vayamos paso a paso. Tratemos siempre de ser conscientes de las acciones que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque al final de la sección 4, que sería la última semana de trabajo, usted tiene un examen final. Y a este examen, sí, ya creo que es de 10 o de 12 preguntas. Entonces, no se me vaya a adelantar a hacerlo porque puede sacarse mala nota. Vayamos paso a paso. No se preocupe porque si no, después va a decir, no, miren, ya no voy a seguir con los módulos porque son muy pesados, pero fueron pesados porque usted quiso hacerlo todo en dos semanas. Entonces, no, vayamos paso a paso. Ustedes tienen el día viernes completito. No tenemos clases sincrónicas. Usted puede conectarse a la misma hora que estamos en este momento y poder realizar las actividades y poder finalizar su semana. Usted concluye su semana con sus actividades, se va a su fin de semana a descansar. Ya el día lunes volvemos nuevamente a las clases sincrónicas, que sería la sección número 2, y así sucesivamente para finalizar. No se me vaya adelantando porque igualmente, pues ahí se va viendo que usted ha hecho el progreso. Entonces, yo voy a visualizar que usted ha hecho el progreso y tal vez lo único que hizo fue ir traspasándose de una acción a otra. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Reconozca el aula virtual, todas las acciones que podemos trabajar. Vean los videos y saquen excelentes cosas. Eso es lo más importante, que se saquen días en cada una de las actividades que se encuentran acá. Muy bien. Entonces, ahora sí, miren, estamos en nuestro último día de clase. Es para mí un gusto haber podido estar trabajando esta semana con ustedes. Hemos tenido bastante interactividad en el grupo. Ahora la vamos a tener acá en la clase, porque no solamente voy a estar explicándoles, sino igualmente les voy a estar haciendo algunas preguntas que me van a ir contestando. Y si ustedes no tienen su micrófono para contestar, entonces yo voy a ir al azar. Les voy a decir en este caso quién quiero que me conteste. Va a activar su micrófono y me va a contestar. Permítanme que se me ha puesto pausa acá. Voy a volver a compartir. Muy bien. Entonces, este día, miren, como siempre voy a presentar la agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar el desarrollo de los ejercicios. Y por último, como siempre, vamos a hacer lo que sería nuestra conclusión y cierre. Sí, la sección 1. Exactamente. Así es, Adonai. Solamente la sección 1. Y ya después, la próxima semana, iniciamos la sección 2 y así sucesivamente. Exactamente. Excelente. Así es, correcto. Muy bien. Entonces, el día de ayer, miren, les enseñé diferentes acciones en la cual aprendimos a trabajar una cuarta forma en la cual nosotros podemos copiar. Pero es un copiado diferente porque me lleva el nombre de la hoja, me lleva en este caso el color de etiqueta que he colocado y me lleva toda la información completa. Ustedes ya trabajaron un ejercicio, ya pueden crear bordes, ya trabajaron en este caso con los primeros tres grupos de lo que aparece en la pestaña de inicio. Ahora, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los estudiantes puedan trabajar la opción de copiar formato y vamos a trabajar lo que son pegados especiales. Cuando nosotros trabajamos con lo que es el grupo de portapapeles, les mostraba que nosotros podemos realizar, copiar, cortar y pegar. Pero yo hubiera querido que alguno de ustedes me dijera, mire, pero ahí hay un comando más que hace. Pero nadie me preguntó, ahí existe un cuarto comando que nosotros podemos trabajar y es el comando de copiar formato. Y es por eso que hoy les voy a explicar así solito, solo al comando, las acciones en las cuales nosotros podemos trabajar con él. Además de eso, ustedes ya vieron los videos donde el profesor explicaba algunas formas de realizar lo que son pegados especiales. Entonces, yo les voy a enseñar otras acciones de cómo se pueden trabajar y que ustedes vayan viendo que hay diferentes formas de poder realizar lo que sería esta acción. Entonces, acá, miren, voy a iniciar con lo que sería copiar formato. Dice acá la teoría que el comando copiar formato permite copiar todos los formatos de una celda a otra. No así el contenido. En ocasiones, cuando se ha aplicado diferentes opciones de formato a una celda, igual como lo trabajamos el día de ayer, o grupos de celda, es necesario aplicar ese mismo formato a otras celdas que se encuentran en la hoja de cálculo. Para ello se utilizará el comando copiar formato, que permitirá copiar el formato en tantas celdas como nosotros queramos. Para poder hacer esa acción, me voy a ir rápidamente para lo que es mi libro de Excel. Y estando acá, miren, quiero comenzar con la primera pregunta de esta noche. Me voy a posicionar en la celda C3 y yo quiero que me digan qué tiene esa celda C3. Les escucho. Está relleno de color amarillo. Ajá. ¿Qué más? Está más ancha. Tiene un borde, ingeniero. Exacto, tiene borde. ¿Será que tiene ancho? O tiene, en este caso, alto. Alto de fila. Alto. Alto de fila. Ajá. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, parece que hay un pequeño que borde blanco. Ah, no, 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 perdón. Yo creo que le he dado comando de negrita, cursiva y la tiene centrada. Muy bien, exacto. Mire, yo me posicioné en la celda, le di borde, le di, en este caso, color, le coloqué negrita, cursiva, tipo de fuente, le di tamaño, le di centrado, en este caso, en medio y le di centrado. Pero acá no tengo ningún texto, porque esta es una forma de poder trabajar la acción. Se recuerdan que el día de ayer, al finalizar, les explicaba que primero crearan la cuadrícula, que le colocaran todas las acciones diferentes, que íbamos a trabajar y que al final colocaran la información. Entonces, eso acabo de hacer ahorita en esta celda. Yo le dije que quería negrita, que quería cursiva, que quería área al black, que quería número 16, que quería centrado de medio y que quería centrado de texto. Y él ahorita me está reconociendo y que quería un alto, en este caso, de lo que es la fila. Entonces, él todo, todo me lo está reconociendo. El posicionarme en ella, usted ya sabe que hemos trabajado con el grupo de portapapeles de fuente y de alineación. Entonces, acá se puede visualizar los comandos que están activos en la celda en la cual yo me encuentro. Entonces, ahora, miren, voy a colocar la palabra salud. Ahí está. Y vean que automáticamente mi celda ha accionado el texto negrita, cursiva, área al black, número 16, centrado en medio y centrado de texto. Automáticamente. No es necesario haber digitado para hacer los cambios. Yo lo puedo hacer con una celda vacía y realizarlos todos. Entonces, acá, miren, ya tengo lo que sería el texto. Pero ahora tenemos que trabajar con el grupo de portapapeles con el comando de copiar formato. El comando copiar formato, que es esta brochita que se encuentra acá, que es el comando, lo que hace es llevarme, en este caso, el formato, no así el texto que se encuentre dentro de él. Entonces, para poder trabajar esta acción, la puedo trabajar de dos formas diferentes. Entonces, inicio la primera, me posiciono, le doy en este caso la acción de copiar formato con un clínico izquierdo. Vean que automáticamente me aparece el puntero intermitente alrededor de mi celda. Y cuando yo, miren, saco mi cursor y me vengo al área de trabajo de mi hoja, aparece a la par una brocha. Y eso me está indicando que yo puedo hacer dos formas. La primera, volverla a pegar en lo que es una celda o crear un rango de celda, si igual me va a hacer la misma acción. Entonces, voy a hacer la primera. Miren, me posiciono acá, le doy un clic y ahí está. Pero yo quiero volverlo a pegar y vean que acaba de desaparecer. Entonces, no. Yo quería volverlo a pegar y vean que no. Esto me lo hizo una tan sola vez. Entonces, voy a volver a intentar uno acá y ahora lo voy a hacer con todas estas. Ahí está. Si yo hago esta acción, vean que miren, todas mis filas han agarrado el alto. Y igualmente, vean, miren, me voy a ir posicionando en diferentes. Y allá está, negrita, cruziva, área, el black, número 16, centrado en medio y centrado. Ahí está para todas las celdas que se encuentran acá. Si yo realizara, por ejemplo, acá, miren lo que son combinaciones. Igual, miren, se mantiene lo mismo. Hago combinaciones, se mantiene lo mismo. Todas las combinaciones igual tienen la misma acción. Pero estoy viendo que esta acción solamente me la representa como que estuviera copiando y cortando y pegando. Yo quiero hacerlo varias veces. Entonces, ¿cómo hago para hacer esa acción? Lo primero que tengo que hacer es posicionarme. Lo voy a hacer siempre desde la celda C3. Y me voy a posicionar el comando y le voy a dar doble clic rápido. Doble clic. Entonces, vean ahora, ahí está en este caso lo que sería mi brocha. Lo voy a pegar acá. Ah, lo hizo. Quiero ver. Ah, me mantiene mi brochita. Ahí está. Ahí está otra vez. Otra vez. Otra vez. Miren cuántas veces, dándole doble clic, lo puedo ir pegando. Miren. Ahí está. El mismo formato con todo lo que ya les enseñé y que ustedes igualmente me dijeron. Ahí está. Miren. ¿Cómo quito esa acción? La quito con la tecla Escape. Vean ahora. Quiero hacerlo. Ya no. Ya no me aparece. ¿Por qué? Porque utilicé la tecla Escape para que me quitaran esa acción. Eso es trabajándolo en lo que representa en este caso una hoja. Pero yo le voy a dar acá más. Primero voy a hacer esto. Miren. Acá me posiciono copiar formato. Me voy a ir a una nueva hoja. Miren. Ahí se encuentra en este caso la acción. Voy a seleccionar. Ahí hice hoja 1. Igualmente. Me voy en este caso para acá arriba. Y nuevamente. Tengo negrita inclusiva de alblad número 6 centrado en medio y centrado de texto. Me lo puedo llevar para las hojas que yo quiera. Puedo en este caso copiarlo las veces que yo quiera. Si yo activo la acción con doble clic. Quiero quitar esa acción. Entonces presiono en este caso Escape. La tecla Escape para poderlo quitar. Vean qué tan importante es realizar esta acción. Así como el día de ayer ustedes me trabajaron al ejercicio. Donde colocaron la palabra Excel. Donde colocaron su nombre. Donde colocaron un mes. Donde colocaron la palabra Insafor. Usted puede llevarse toda esa información. Perdón. Todo ese formato que usted ha creado. Y pegarlo ya sea en la misma hoja. O pegarlo en una nueva hoja. No se va a llevar el texto. Solamente se va a llevar el formato. Miren yo acá. En lo que es mi hoja. Donde estoy realizando el ejercicio. Ahí tengo la palabra Salud. Pero no se lo lleva. Se lleva automáticamente solamente el formato. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? ¿O tienen alguna cosa? Queda claro. Está claro. Excelente. Sí, está claro. Solamente una pregunta. Bueno, usted mencionaba que se puede copiar así el formato de una hoja a otra. ¿Y se puede copiar de un libro a otro? Copiar de un libro a otro. Fíjese que sinceramente nunca he hecho esa acción. Nunca he hecho esa acción de copiar un formato a otro. Vamos a probar en este momento. De verdad que nunca he hecho esa acción de copiar ese formato para otra hoja. Vamos a ver acá. Yo creo que si yo abro acá un nuevo. Si lo va a servir. Si lo hace. Miren acá. Nuevamente lo voy a hacer. Qué excelente lo que el compañero acaba de decir. Miren. Voy a hacer acá. Voy a abrir un nuevo. No sé si me están viendo mis nuevos libros que estoy abriendo. Yo creo que no, ¿verdad? Sí, se trago. Permítame. Le voy a dar acá pantalla. Permítame que acá de repente. Se ve. No se ve, ¿verdad? Entonces, permítame acá pantalla. Y acá está. Ahora sí pueden visualizar. Sí. Vale. Entonces, miren. Acá dice libro dos. Me voy a posicionar acá. Le voy a dar copiar formato. Miren. Nuevo. Dice libro tres. Sí. Se lo trae. Tendría que traerse. Tiene razón. Puede realizar esa acción. Voy a abrir otro libro. Miren. Selecciono. Copiar formato. Nuevo. Acá. Exactamente se lo va a traer. ¿Por qué creen que se trae esta acción? Porque automáticamente, recuérdense que yo estoy dentro de un libro. Abriendo en este caso acá, desde la acción de nuevo, me está ejecutando la misma acción porque estoy trabajando con el mismo programa. Entonces, sí, lo va a realizar automáticamente. En mi vida laboral, creo que cuando estamos trabajando un libro, bueno, de mi parte, créanme que yo cuando agarro un libro, he llegado a tener hasta 198 hojas. No me gusta trabajar con otros libros, entonces, tal vez nunca había hecho esa acción. Pero ya que el compañero le preguntó si se puede realizar esa acción, automáticamente sabía que sí la iba a hacer. ¿Por qué? Porque teniendo en este caso acá lo que sería un nuevo libro o teniendo activa la acción, automáticamente me lo va a hacer para acá. Ahora quiero hacer una prueba. Voy a dar doble clic y vamos a ver si me la mantiene. Exacto. Miren. Igualmente me va a mantener la misma acción dándole doble clic acá. Qué bueno que este día hemos aprendido también algo nuevo todos, con la consulta que hizo el compañero. Acá está. ¿Sí queda clara entonces esta acción que me pedía? Que me preguntaba Reinaldo, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Queda clara, Ingeniera. Gracias. Muy bien. Entonces, voy a continuar acá. Permítanme que ya perdí acá mi libro. Permítanme. Voy a eliminar todos estos. Permítanme acá. Permítanme acá. No confundí. Pues sí. Vuelvo a presentar acá. Muy bien. Entonces, si ha quedado claro... Adonai me pregunta, pero el texto, ¿cómo lo llevamos? La acción para poderse llevar, en este caso, el formato con el texto, es simple. Copiar y pegar. Con los comandos, en este caso, copiar y pegar de las tres formas que lo vimos. Ya sea en el grupo de portapapeles, ya sea con clic derecho, o en este caso, lo hacemos con control, con control C, o con control X. Eso es una selección, en este caso, de copiar y pegar normal. Pero ahorita lo que estamos aprendiendo es solamente copiar el formato. O sea, quiero el formato, no así la información que se encuentra adentro. Por eso, cuando nosotros hacemos el pegado, no nos trae la información que tenemos en la celda que hemos dado al copiar formato, sino que solamente me representa el formato que yo he realizado. No sé si queda claro, Adonai. Muy bien. Entonces, me voy a ir en este caso ahora, miren, para lo que sería la siguiente hoja, y vamos a trabajar los pegados especiales. Entonces, acá yo ya tengo un ejemplo de la información que necesito para poder realizar mis pegados especiales, en los cuales he trabajado, en este caso, acá un formato. He colocado valores numéricos. He colocado, en este caso, lo que son textos. He colocado acá lo que son funciones, la función promedio y la función sí. Tengo, en este caso, acá comentarios en algunas celdas para poder identificar los diferentes tipos de pegado que nosotros podemos hacer acá en Excel. Ustedes, en los videos vistos en el aula virtual, igualmente el profesor explicaba diferentes tipos de pegado que nosotros podemos hacer. Entonces, igualmente acá les voy a explicar la forma de poder realizar esta acción. Para poderla hacer, lo único que hago es seleccionar el rango de donde tengo la información. En este caso, miren, le voy a dar lo que sería la opción de copiar, y estando acá, cada pegado que vaya realizando, voy a ir dejando dos filas de promedio. Entonces, me voy a posicionar acá, miren, y estando acá, me voy a ir al grupo de portapapeles que se encuentra en la pestaña de inicio, y no le voy a dar clic acá al comando, sino que abajo de él se encuentra lo que es una flecha. Esta flecha indicadora me muestra acá lo que son los diferentes comandos de pegado especiales que tenemos, pero yo a ustedes no se los voy a explicar con los comandos, sino que se los voy a explicar con la ventana de emergente que se encuentra acá. Estando acá en esta ventana que me abre, estos serían todos los tipos de pegados especiales en los cuales nosotros podemos trabajar. Voy a iniciar con el primero, y le voy a decir que quiero pegado de fórmula. Cuando yo utilizo pegado de fórmula, no se me lleva el formato, ni tampoco el formato de lo que son valores enteros y lo que son decimales que yo he colocado, sino que hace un pegado y ahí se encuentran siempre lo que son las fórmulas. Entonces vean que cuando yo le dé a aceptar, miren, se ha desconfigurado la información que tengo acá, ya no se encuentra la cuadrícula, ya mis encabezados se encuentran con texto normal, ya tengo decimales y enteros, y tengo siempre acá en las celdas, en este caso me encuentro en la celda de 16, me ha mantenido las funciones que he utilizado acá, miren, ahí está. No tengo en este caso los comentarios, lo único que él, o lo que yo le pedí, es que cuando me hiciera el pegado, me mantuviera en este caso lo que son las fórmulas, miren, ahí se encuentra. Esto es a lo que nosotros le llamamos pegados especiales. Teniendo siempre intermitente acá, miren, me voy a ir hacia abajo y voy a ir dejando dos filas siempre de por medio. Nuevamente pegado, pegado especial, hoy le voy a decir que quiero valores. Fíjense acá, miren, aceptar. Nuevamente, tengo la misma información que tengo arriba, siempre todo desconfigurado con los valores, pero ahora nuevamente me voy a posicionar en las celdas donde tengo, en este caso, las funciones. Me posiciono y vea. Me posiciono y vea. Ahora tengo texto normal. Acá, vea, existe promedio, aunque tengo acá resultados, mi barra de fórmula me está diciendo que yo tengo acá una función. Pero si yo me posiciono acá en el 9.4333, solamente tengo los valores. ¿Para qué me sirve esta acción? Cuando a ustedes les ha costado trabajar un cuadro donde han utilizado función y a ustedes les piden solamente los resultados que ustedes han obtenido, no le dé copiar y pegar donde usted se está llevando toda la información que ha realizado, sino que déle, en este caso, miren, copiar valor. Usted acá, vea, este mismo resultado que tengo acá en la función de promedio que he utilizado, es la misma que se encuentra acá. Ese es el resultado. Lo único que yo realicé con un pegado especial donde tengo, en este caso, valores. Esto es lo importante, que tengo en este caso valores. Miren, ahí están. Continúo acá, me voy a posicionar a donde quiero hacer, en este caso, el pegado especial. Acá se quito la acción. Nuevamente voy a seleccionar y le voy a dar copiar. Me vengo para acá, pegados especiales. Recuerden que estamos trabajando con esta ventana emergente y me voy a ir acá a lo que sería formato. Esta misma acción que voy a trabajar acá es la misma que representa, en este caso, el comando que se encuentra acá afuera en el grupo de portapapeles. Le voy a dar a aceptar y voy a ir hacia abajo. Uy, no me coloqué, perdón. Acá, acá, formato, aceptar. Ahí está, miren. No me trae nada de la información, solo me mantiene el formato. Vamos a ver, voy a colocar acá mi nombre. Ahí está, miren. El mismo formato, solo que ya no existen acá van. Me voy a volver a posicionar acá, dejando siempre dos filas de por medio. Espérense que al estar dando clic me quita la acción. Nuevamente le voy a dar pegados, pegados especiales. Me voy a ir con el último, al cual yo voy a crear un pegado especial de comentarios. Le voy a dar, en este caso, aceptar. Me voy a ir hacia abajo. Uy, ¿qué pasó acá? Acá, comentarios, y le voy a dar a aceptar. Vean, por favor. Me ha realizado el pegado solamente de todos los comentarios que tengo en la celda. No así la fórmula, no así, en este caso, los bordes, no así el contenido. Solamente los comentarios. ¿Para qué me sirve este tipo, en este caso, de pegado especial? Cuando nosotros nos entregan un libro de Excel con información, y esta información, yo quiero revisarla, y de repente, pues, tiene mucho color, tiene, en este caso, texto. Entonces, yo puedo hacer este pegado para saber si hay algún comentario en una celda que no he visualizado. Y acá, miren, ya puedo ir leyendo qué es lo que la persona dueña del libro requiere que yo haga como acción. Entonces, si igual acá, miren, me hace el pegado especial solamente de lo que son los comentarios. Más adelante les voy a enseñar cómo poder colocar comentarios a lo que es una celda. Muy bien, ya que tengo esta acción, yo tengo igualmente acá una última. Esta no la vamos a trabajar. La llamada validación, porque tengo que tener validada algunas celdas para que me hagan pegado. Pero, en otras clases, vamos a ver ya el tema de validación, y ahí es donde vamos a efectuar un pegado especial de validación, para que se comprenda mejor. Entonces, ahorita, vamos a quedarnos con estos tipos de pegados, en los cuales nosotros podemos trabajar. Me voy a ir con el último, y lo voy a hacer, en este caso, miren, de dos formas diferentes. Bueno, voy a posicionarme acá, en lo que sería la primera columna, y voy a seleccionar la información que se encuentra acá. Teniéndola seleccionada, nuevamente le voy a dar copiar, lo voy a hacer con control C. Me voy a ir hacia abajo, y posicionándome acá, nuevamente pegado, pegados especiales, le voy a decir que quiero transponer. Transponer, transponer es una acción que hace todo lo que se encuentra en diferentes filas, me lo hace con una sola fila. Le voy a dar acá a aceptar, y vean, esta acción se utiliza bastante cuando trabajamos con macros, porque cuando yo estoy colocando información, es más fácil ir bajando, en este caso, con Enter. Entonces, ya después, si esta información yo la requiero en una sola fila, lo único que hago es seleccionar acá, voy a copiar, voy a hacer otra forma diferente, en el cual yo puedo pegar pegados especiales, y es posicionándome en la celda, dándole clic derecho, me aparece recuadro, le doy pegados especiales, le doy nuevamente pegados especiales, le digo en este caso que quiero transponer, aceptar, y ahí está, mira, automáticamente me va a realizar la acción. Lo quiero hacer, en este caso, con toda la información, entonces selecciono, le voy a dar copiar, me voy a ir hacia abajo, lo voy a seguir haciendo de la segunda forma en la cual podemos trabajar, clic derecho, pegados especiales, le doy acá, transponer, aceptar, y ahí está, miren, todos mis encabezados han pasado a diferentes filas, y ahí tengo la información. Si a usted de repente le entregan una información, y no la quería de esa forma, sino que lo que se encuentra en fila lo quiere en columna, y lo que sea en columna lo quiere en fila, igualmente puede realizar lo que sería esta acción. Selecciono acá, copiar, me posiciono, pegado, y ahí está, miren, otra vez, lo podemos hacer de las dos formas, lo que está en fila columna, lo que está en columna, se pasa en este caso aquí. Entonces, es importante reconocer, en este caso, estas acciones, que nos ayudan a poder realizar el pegado. Cuando nosotros vamos a realizar, igualmente, otros tipos de pegados, quiero invitarlos, y no lo vamos a hacer en este momento, sino que quiero que ustedes, igualmente, vayan realizando las acciones. Acá tenemos los diferentes tipos de pegados, con los comandos. Ahí está de fórmulas. Igualmente, acá existen otros pegados especiales de Borbe. Tenemos en este caso acá de porcentaje, miren, igualmente, cuando estamos trabajando vínculos, más adelante vamos a ver cuatro formas de poder trabajar vínculos. Esta es una de ellas. Hacerlo en este caso con la acción de pegados especiales. Igualmente, lo podemos trabajar con lo que son imágenes, pues acá no tenemos esa acción. Y los invito a que, si usted quiere reconocer los diferentes tipos de pegados que tiene Excel, esta ventana emergente que me abre, me da igualmente la funcionalidad de realizar lo que serían las acciones. Entonces, consulto, ¿tienen alguna pregunta, por favor, de lo que acabo de realizar, o ha quedado claro? Espero que igual, ¿verdad? Gracias, Sarai. Espero que igual ustedes vayan teniendo una computadora, vayan realizando lo que son estas acciones. Les comentaba que ese día no les voy a dejar actividad a trabajar, sino que ustedes pueden ver el video y realizar en este caso los ejercicios. Si ustedes con el ejercicio del día de ayer, igualmente pueden realizar en este caso lo que son los pegados especiales. invito también a que si usted quiere mostrarme cómo está trabajando y quiere que yo le haga alguna sugerencia de algo que no está haciendo bien, igual, ¿verdad? Envíenme la información, yo con gusto se la reviso. Hasta este momento que a las seis de la tarde estaba revisando los últimos correos que me llegaron con lo que son los trabajos de ustedes. A todos les he calificado hasta ahorita. Si usted ya me envió antes de las seis de la tarde, ya tiene calificado. Ya puede revisar su cuenta de correo. Allí le coloqué, en este caso, pues mis felicitaciones por los ejercicios. Y si tenía una sugerencia, igualmente con gusto se la hice, se la coloqué ahí, ¿verdad? Para que usted igualmente la pudiera hacer. No es necesario que me lo vuelva a enviar. Lo importante es que usted lo haga. Eso es lo que me interesa. Que usted en este caso pueda realizar lo que sería la acción. Sí, la Sandra me consulta si las tareas que he dejado es el calendario y en ese caso los bordes y sombreados del día de ayer. Esas son las dos actividades que he dejado. Y usted tiene hasta el día sábado para podérmelas entregar. No se preocupe. Pero las de plataforma sí son hasta el día de mañana para la sección uno. Esa sí es el día de mañana. Tiene que hacerlo. Por favor, no vaya a dejar de realizar. Pero mis actividades sí tienen el día sábado. Y si por ejemplo usted viene y me dice, mire, el sábado no puedo. Todavía le doy permiso que me las puede enviar el domingo. Créanme que yo paso trabajando sábado y domingo todo el día. Entonces, siempre estoy acá en la computadora. Entonces no se preocupen. Ahí están mis cuentas de correo siempre activas. Ya sea desde el celular o desde mi PC para poder estar viendo que ustedes me están enviando la información. No se preocupen por eso. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna consulta? Solamente para corroborar, ingeniera. En el caso de estas acciones de pegados especiales, solamente funciona con el comando de copiar, ¿verdad? En el comando cortar no funciona. No, porque recuérdese que lo que estamos haciendo son pegados especiales de acción. Cuando me dice cortar es como que yo viniera a copiar o cortar. No sé si esa es la pregunta que me hacen. O sea, a la hora de, como bueno, la par de copiar está también cortar. Entonces, si yo no le diera a copiar, sino que le diera a cortar, el, a la hora de pegar sería normal el pegado. General, más bien dicho. Permítame, me voy a ir para acá para poderle comprender. Usted me dice que realizando esta acción, si yo le doy acá a cortar, me posiciono acá. Claro, esa acción sí la va a hacer con los pegados acá solamente, porque recuerde que acá estoy cortando. Mira, me posiciono, le doy en este caso cortar, no me va a realizar acá la acción. Ahí está. Me va a pegar, porque es el único comando que me va a hacer. Por eso las acciones que les estoy explicando en este momento, y fue como inicia acá, es hacerlo con copiar. Porque lo que quiero en este caso, que ustedes me comprendan, que estos pegados yo los puedo hacer todos de una sola vez. Acá en este caso se me quitaba la interacción porque yo estoy en este caso manipulando la información para que ustedes la puedan visualizar. Pero estos pegados especiales es para que usted los pueda pegar, ya sea uno, dos, o si necesita tres, o pegar en este caso las veces que sean los que se encuentran acá. No sé si esa era la pregunta que me hacía. Sí, 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 esa era. Gracias. Ahora sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O ha quedado claro? Creo que está todo claro. Muy bien. Entonces, nos vamos a ir en este caso para los últimos ejercicios que traigo para este día. Vean, por favor. Nosotros, además de los pegados especiales, tenemos diferentes acciones que podemos trabajar en lo que es Excel. ya revisamos y completamos el grupo de portapapeles. Ya trabajamos en este caso con el grupo de fuentes. Ya trabajamos con el grupo de alineación. Ahora vamos a trabajar con el grupo de números. El grupo de números es importante reconocer que igualmente tenemos indicador de diálogo y que este indicador de diálogo ustedes pudieron haber visualizado que si yo le daba al indicador de diálogo de fuente, vean por favor la ventana, me posiciono acá, es la misma que se encuentra acá en las acciones que yo hago. pero ¿qué sucede cuando yo le doy al indicador de diálogo de número? En este caso, mire, me muestra ahora lo que sería la primera pestaña que no me había mostrado con las acciones que hacía anteriormente y me genera en este caso acá un cuadro con diferentes acciones en las cuales yo voy a trabajar. Estas acciones igual al darle clic en la opción de general me aparecen para poderlas trabajar. Entonces voy a iniciar primero con la opción de fecha. Cuando nosotros colocamos acá una fecha en lo que es, en este caso, una celda, siempre lo hacemos como fecha corta. Pero nosotros podemos trabajar con la acción de lo que se llama fecha larga. Para poder hacer eso, lo único que hago es posicionarme, me voy en este caso para lo que sería el grupo de números, me posiciono acá en fecha, y en este caso yo le voy a decir que quiero una fecha larga. Pero vean lo que acaba de suceder. Excel me está diciendo que yo tengo acá uno de los errores, que tiene Excel. Excel creo que tiene 5 o 7 errores que nos puede presentar en una celda o en varias celdas. Entonces, ¿qué significa este error de numeral? Cuando yo coloco valores numéricos o funciones que me dan resultados, en este caso siempre numéricos, o yo tengo, en este caso, una fecha, me va a tirar el error de numeración. ¿Y qué significa este error? Que mi celda o el ancho de la columna no corresponde a la información que tengo acá. Yo la acción ya la tengo, porque ya me aparece ahí, que me va a aparecer sábado 12 de febrero, o el 2022. Vean mi barra de fórmula, que me aparece en este caso, mi fecha corta. Entonces, ahora esto ya usted lo sabe hacer. Me tengo que posicionar entre la columna B y C, darle doble clic rápido, y ahora sí, se muestra la acción que acabo de hacer. Si usted tiene fecha, en este caso, larga, y queremos pasarla para fecha corta, igualmente se hace la misma acción. Pero, en este momento, estamos trabajando con fecha larga, y estamos viendo que, nos va a tirar uno de los errores de Excel, en el cual, me está diciendo que cuando yo utilizo, ya sea fecha o valores numéricos, me va a tirar esta acción. Porque los valores, en este caso, se tienen que visualizar. Entonces, ahora bien, cuando yo le doy doble clic, que ya es una acción que ya le mostré, cómo trabajarla, automáticamente me da el ancho de columna, correspondiente a la información que yo tengo acá. Esto es cuando yo voy a trabajar, en este caso, con lo que serían fechas largas. Ahora bien, ahora les hago una segunda pregunta. ¿Qué tengo acá en todas estas celdas? ¿Qué tengo? Valores, ingeniero. Ajá. ¿Valores qué? ¿Qué tengo en esa celda? Valores numéricos. ¿Qué más tengo en esa celda? Información en general. Valores numéricos. ¿Qué tengo en esa celda? ¿Qué visualizan en esa celda? Vamos a ver acá. Hay un borde también. No. ¿Miren? Sí, veía, veía mal los sombreros. Ajá. ¿Qué tengo en esta celda? Decimales. Ajá. Tengo decimales. Exacto. ¿Qué más tengo? Ya dijeron uno. Tengo decimales. ¿Qué más tengo? Ajá. ¿Qué más tengo? Voy a dejar de compartir. Quiero ver. Ajá. ¿Qué más tengo ahí? Julio, Reinaldo, Jonathan. ¿Qué más tengo? También hay texto en general. No. Ya me dijeron decimales. ¿Qué más tengo? Números enteros. Exacto. Tengo números enteros. Cuando nosotros hablamos de Excel y ahora quiero que eso me lo reconozcan siempre. No tengo números. Tengo valores enteros y tengo decimales. Yo tengo una representación de valores enteros y decimales. Es importante que cuando usted vea estos valores, no nos representan números. Sí, son números. ¿Pero qué representan esos números? Representan valores enteros y decimales. Esta acción es importante cuando nosotros trabajamos en Excel, reconocer que los valores numéricos me representan, en este caso, valores enteros y decimales. Cuando yo tengo o cuando a mí me dan una información con esta acción, automáticamente yo estoy diciendo que está mal. Porque no puedo llegar a tener una mezcla de valores enteros con decimales. No puedo. Esta información no está correcta. Si voy a trabajar con un decimal, todos los valores tienen que estar con un decimal. Y si yo voy a trabajar con entero, todos los valores tienen que ser valores enteros. Pero esto me representa que tengo un desorden de decimales y en este caso, tengo valores enteros. Entonces, ahora el grupo de números tiene dos comandos importantes. Tiene el comando de aumentar decimales y tiene el comando de disminuir decimales. Cuando yo coloco un valor y fíjense lo que voy a hacer ahorita. Coloco cuatro. Coloco cinco. Y entonces, el día de ayer les explicaba que cuando usted vaya a crear un cuadro con información, lo primero que tiene que hacer es hacer la selección y ponerme el borde, el color y todo lo que usted va a trabajar. ¿Por qué? Ahora va a saber por qué le expliqué el día de ayer eso. Porque cuando yo voy a colocar un valor, viene el usuario y pone 4.0. Y entonces le da enter. Y me dice, mire, pero es que yo le estoy poniendo el decimal y no me aparece. Exacto, no le va a aparecer. Porque Excel, yo le tengo que decir que necesito el valor con un decimal. Entonces, ¿qué hago? Selecciono todo el rango de información. No lo vamos a hacer solamente para el primero, sino que para todo. Y entonces ahora le voy a decir Excel, cumplime, porque necesito un decimal. Dos decimales, tres decimales, cuatro decimales, cinco decimales y todos los que ustedes quieran. Y en este caso ahora voy a trabajar con lo que es un decimal. Y ahora bien, miren, solamente estoy colocando un valor entero. Enter. Ya no tengo que ir colocando del punto cero, porque ya le dije a Excel cómo me va a trabajar esa celda. Valga que yo venga y tenga que colocar cuatro punto cinco. Ahí sí, ¿verdad? Se tiene que ir haciendo la separación. Pero, ¿qué sucede si yo ahora quiero cuatro punto, en este caso cero, cero? Entonces, me dio uno, entonces voy a aumentar acá. Y entonces lo que hice fue no haber hecho la selección para todos. Solamente me lo reconoce para el primero. Pero vino usted y ya no se acordó dónde era para poderle aumentar decimales. Ya conoció una herramienta importante. Copiar formato para todos. Con una vez que lo tenga, no se me vaya a afligir que no reconoce dónde se encuentra el comando. Ya usted reconoce un comando muy valioso, que es en este caso copiar formato. Entonces, ahora quiero ver cinco. Ahí está, miren. Yo no aumenté en esas celdas que tengo vacías, sino que le di copiar formato. Y ahí está, miren. Me representa para todos. Los valores enteros y valores decimales. Ahora les pregunto. Y vamos a hablar ahorita de matemáticas, porque recuérdense que Excel en matemáticas. ¿A qué equivalen los decimales? En Excel. Si yo tengo 6.5, 6.8. ¿A qué equivalen? A entero. ¿Qué dicen las matemáticas que representan los decimales? Que cuando exista un 6.5, ¿qué va a ser? Una aproximación a 8.7, por ejemplo. Exacto. Esas aproximaciones, siempre recuérdense. Por eso nos vamos a ir a, cuando estudiamos en el colegio, ¿verdad? Una centésima que usted no le dé a la persona, o en ese caso un decimal, ya sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Que le van a ir a reclamar. Es como cuando estamos hablando de contabilidad. Con un centavo que nos dé. Bueno, en el bus no nos podemos ir con un centavo. No le podemos decir, mire, le voy a dar 24 centavos, ¿verdad? Le voy a quedar debiendo un centavo. No, ¿verdad? El microbusero quiere la cora. O los 20 centavos o 19 no me va a agarrar. Entonces, igualmente acá en Excel, cuando nosotros vamos a utilizar esa acción, hay que tener mucho cuidado. Las aproximaciones, igualmente las va a trabajar siempre Excel. Siempre Excel me va a trabajar en este caso la acción de aproximaciones. Por eso tenga mucho cuidado que si usted el rango que está trabajando, lo está trabajando con un decimal, hágalo para todo. No haga esto que le estoy mostrando acá. Esto no se puede. No es correcto. Desde el momento que yo veo una información que me tiene decimales, en este caso enteros, no está correcto. Es porque no me he trabajado con el grupo de mí. Ahora bien, pregunto, ¿qué tengo acá? No me vaya a volver a decir números. ¿Qué tengo acá? Un valor decimal. Ajá. ¿Y qué representa un valor decimal ahora? ¿Un valor decimal menor a un entero? No. ¿Será un valor porcentual? Exacto. Es un valor de porcentaje. Así es. Yo puedo tener un valor en este caso en decimales y convertirlo en lo que es mi... Uy, ¿por qué me está apareciendo eso? Y convertirlo en mi grupo de números a porcentaje. 0.3 representa el 30%. Cuando ustedes vayan a efectuar funciones o operaciones aritméticas en Excel, así como yo puedo representar en este caso 9 para sacarle el 30% colocándolo como 0.3, igualmente puedo representar en este caso el valor constante que tengo multiplicándolo por el 30% con chip 5 y yo obtengo el mismo resultado. No hay ninguna diferencia de resultado haciéndolo con decimal o haciéndolo con porcentaje. Entonces, estos valores representan un porcentaje en Excel. Representan un porcentaje en Excel. Tengo los decimales que igualmente yo puedo pasar a porcentajes. Muchas veces me dicen, Vanessa, yo tengo en este caso acá lo que sería una sumatoria y entonces cuando yo sumo, ¿por qué me da 1.1? No, tenemos que convertirlo. Si nosotros queremos tener en este caso lo que sería un porcentaje, ya sea de 100. Bueno, acá me he pasado uno, pero me voy a poner acá. Del 100%, 60%, 40%. Lo importante es utilizar, miren, acá. Estas acciones que estamos viendo por el momento, que sería en este caso porcentaje y tenemos en este caso para aumentar y disminuir. Más allá de lo que vamos a ver acá para lo que serían valores con lo que es nuestra moneda. Entonces, ¿ahora sí queda claro eso que les estaba explicando? Sí, sí queda claro. Muy bien, exacto. Porcentaje, muy bien. Ahora bien, miren, me voy a ir a la última acción que les traigo este día de trabajar lo que son las fechas. Ya acá ya vimos que es una fecha larga, ahora yo tengo unas fechas cortas, pero en las fechas yo tengo tres formas, cuatro formas, cinco formas, seis formas de poderlo trabajar. Pero no lo voy a trabajar con función. Si usted sabe trabajar en este caso lo que son fechas con funciones, yo en este momento no lo voy a hacer con función. Voy a hacerlo de una forma práctica con el indicador de diálogo del grupo de números en el cual voy a personalizar esta celda. Fíjense bien, mi barra de fórmula siempre me va a representar qué tengo acá, siempre me va a representar qué es lo que tengo. A mí cuando me dicen, no, mire, es que acá tengo texto, no. Mi barra de fórmula me está diciendo que yo tengo una fecha corta. Eso es importante. Aunque yo, aunque aquí diga miércoles, no. Mi barra de fórmula me está diciendo que usted tiene una fecha y que usted lo ha personalizado. Ahora bien, yo tengo acá lo que es el día, el mes y el año. Voy a representar el día con texto, con esta fecha corta que tengo acá. Entonces, miren, me voy a ir para el indicador de diálogo de números, me voy a ir para la opción de personalizar. Y estando acá no voy a trabajar con eso que se encuentran acá. Se los voy a crear. Para poder crear, dice que en texto, mi fecha se representa por día con la letra D. Entonces, para colocar el día, yo tengo que posicionar cuatro veces la letra D. Vean que ya me muestra que voy a tener como resultado el día miércoles. Para tener el año, me posiciono, personalizar y dice que se representa con la letra N. Dos, tres, cuatro. Sea que usted lo ponga en mayúscula, en minúscula, no importa. Aceptar, tengo octubre. ¿Qué me está indicando mi barra de fórmula? Vanessa, usted tiene una fecha. Vanessa, usted tiene una fecha. Que acá personalicé mi celda, sí, va, hice la acción de personalizar. Entonces, usted ahora ya sabe que puede personalizar la celda, pero su barra de fórmula está indicando que tiene una fecha. Voy a personalizar nuevamente estos dos. Ya lo hice acá, miren, con lo que sería el texto completo de lo que corresponde al día de la semana y el mes. Le voy a quitar una D. Y ahora me lo abrevió. Me posiciono. Hoy voy a quitar una M. Al tener tres letras, me va a abreviar el texto. Vamos a ver qué hace si ahora le elimino otra. Me lo va a dar solamente el valor numérico que corresponde al mes. Me posiciono. Quito uno. Y me va a dar, en este caso, el día que representa. Este día me lo representa con una tabla que más adelante vamos a ver. Excel trabaja con una tabla en el cual tiene los siete días de la semana donde me puede representar de domingo a domingo. Perdón, a sábado, de lunes a domingo, de martes a lunes y así sucesivamente me va regresando el tabla. Pero ahorita no es ese tema porque si no los puedo llegar a confundir. Pero acá el día miércoles lo representa como día número dos porque me está diciendo que está tomando como día uno el día martes. Eso me está indicando acá. Pero no se me vaya a confundir. Acá lo que más importa es que al colocar las letras y al darle a aceptar me está representando lo que sería el día de la semana en texto. Ahora les pregunto, ¿qué hago acá para sacar el año? ¿Qué hago acá para sacar el año? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. 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 Bueno, como el día se representa con D, dice ahí, y el mes con M, entonces el año lo representaría con Y. Y en este caso lo representaría con la estrella. Ah, muy bien. Y entonces si yo coloco uno, dos, tres, cuatro, ¿qué creen que me va a pasar acá? ¿Qué creen que me va a suceder? ¿Me va a salir texto? ¿Me va a salir números? ¿Qué creen que me va a salir acá? En este caso quizás número o no sé. Exacto, así es. Porque el año no representa texto. No representa texto. Nosotros ya sabemos que el día de la semana, nosotros tenemos la palabra lunes, martes, miércoles, jueves, bien, sabroso. Nosotros sabemos que los meses tenemos enero, febrero, marzo, abril, baño y punto. Pero el valor numérico nunca me lo va a representar. Miren lo que voy a hacer acá. Yo tengo en este caso personalizado con las cuatro y voy a eliminar acá uno o en este caso voy a eliminar dos y vean que me va a aparecer exactamente los dos últimos números de valor. En este caso del año. Todo valor, todo lo que represente año siempre va a ser valor numérico. Siempre, siempre, pero esto no porque Excel sabe que hay creaciones de series de letra con los días de la semana y letra con lo que son los meses. ¿Queda claro eso que acabo de explicar ahorita? Lo hice de seis formas diferentes, seis formas diferentes, dos, cuatro, cinco, seis, seis formas diferentes. Letra completa, gracias, letra completa, en este caso abreviado y el valor que representa, valor numérico que representa ya sea el mes o el día. ¿Para los demás ha quedado clara esta acción o tienen alguna duda? Todo claro. Está claro. Está claro. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase de este día. Hemos aprendido mucho. Ya ustedes ya vieron las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Espero que lo pongan en práctica. El día de mañana, perdón, van a realizar lo que es la finalización de las actividades que se encuentran en el aula virtual. Les deseo mucha suerte. Si no han iniciado con las evaluaciones, espero que se saquen diez. Este día, de las preguntas que están ahí, les hice ejemplos. Entonces, ya ustedes ya, a sacarse diez ahorita. Si gustan ahorita, hagan la evaluación porque yo sé que ya tienen diez ahí. Entonces, pasen feliz noche para los que van a ir a comer buen provecho. Y nos vemos primero, Dios, el día lunes. Cuídense mucho y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Adiós. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. 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 Gracias.